Llega la Virgen con el niño y me lo permite alzar, alcé, lo alcé, me quedaron las manos como, no sé, eso es como una bomba nuclear, eso es algo increíble, el niño Jesús es una radiación de amor impresionante, perdónenme, yo no me sé expresar muy bien, no sé qué otros términos decir, pero eso es increíble, me pone la manito en la cara, yo me derrito ahí de amor, eso fue una locura de amor. Amor impresionante con el niño Jesús y ahí es donde hubieron unos milagros eucarísticos muy grandes y ya luego me queda una sola y me dice la madre que es en Međugorje, he tenido tres viajes a Međugorje, el día del viaje cierran los aeropuertos por la pandemia del COVID, el otro fue este año, ya iba saliendo cuando cerraron los aeropuertos de España que porque Colombia alerta roja con los colombianos que es mucho COVID y el otro también lo perdí, entonces han sido tres intentos de Međugorje perdidos porque se perdió un tiquete, se perdió hotel, se perdió de todo y era muy especial porque era con Mirjana que íbamos a hacer ese encuentro tan bonito que era un encuentro privado que un sacerdote y unos amigos muy especiales de allá pues me permitieron de entrevistarme con ella y de vivir ese retiro allá con ellos. Ahorita vamos a ver si en marzo podemos ir, sí, lo único que sé es que va a ser la última aparición, no la voy a ver más, van a ser solo locuciones interiores y visiones, sí, ya me dijo que me iba a dictar un último libro, tengo siete, me va a dictar el número ocho y eso me lo dijo que días que estuve allá en Bogotá, que fui a Marilandia y allá la Virgen me dijo que me iba a dictar el octavo libro, que ese libro era un libro de amor. ¿Esos siete libros cuáles son? ¿De qué trata cada uno más o menos? El primer libro es los primeros dos libros, tres. Los primeros tres libros son de puras profecías, puros mensajes de revelaciones, de cosas que van a pasar en los países, todo eso, en la iglesia. Muchos, bueno, muchos no, algunos ya se han cumplido, sí. Y bueno, les estoy hablando de profecías, esos tres primeros libros fueron escritos en el 2010 y 11, 2010 y 11. En ese momento me hablaba de la salida del Papa Benito XVI, me hablaba que orara porque le quedaba mucho tiempo en la silla de San Pedro, que lo estaban presionando mucho, bueno, todo eso se cumplió. Me habló mucho de que iba a venir este nuevo, que iba a hablar mucho de Juan Pablo II, bueno, no me voy a meter mucho en ese tema. Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo acerca de todo esto, sí, que va a pasar. Realmente no importa tanto lo que va a pasar, lo importante es el presente, que hagamos oración, de que nos revistamos de fortaleza y que seamos apóstoles de la Virgen, como dijo San Luis María de Guión de Monfort, el Cristo en una mano y el Santo Rosario en la otra y los dos corazones en el pecho. Y eso es el signo de que somos los apóstoles de los últimos tiempos, dijo San Luis María de Guión de Monfort, en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que todos los católicos debemos leer ese libro, releerlo y triple leerlo, porque nos debemos consagrar todos al Inmaculado Corazón de María a través de San Luis María de Guión de Monfort. Entonces, tenemos que ser apóstoles de los últimos tiempos. ¡Ay, Stewart! ¿Por qué habla de los últimos tiempos? Lo dice la Virgen, sí, y lo dijo con San Luis María de Guión de Monfort, un santo canonizado por la iglesia, con un libro aprobado por la iglesia, con la Virgen de la Saler, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, para nadie es un secreto los momentos que estamos viviendo, pero la Virgen lo que nos quiere es que nos llenemos de esperanza. No seamos predicadores de pánico y de miedo, seamos predicadores de la esperanza. Y eso no significa que no sepamos lo que viene. ¡Ojo! Porque siempre malinterpretan todo. ¡Ay, Stewart está diciendo que no hablen de nada, que ese joven no cree en nada! No, yo sí creo, y yo sé lo que va a pasar en muchos aspectos, porque con esos libros, pues, he sabido algunas cosas, ¿sí? Pero, la Virgen nos manda a esas que tengamos esperanza. Imagínense, nosotros viviríamos amargados, estresados, decepcionados, angustiados, ansiosos, depresivos. ¿No? ¿Qué está haciendo? No, aquí esperando que llegue el anticristo. No, aquí esperando que llegue el aviso. No, señores, trabajemos, despertemos, seamos apóstoles de Dios. ¡Oremos! ¡Oremos! Que es lo más importante. ¡Ay, Stewart! Es que me vengo a despedir. Y yo, ¿para dónde va? Ah, no, me voy para el refugio, allá encima de la montaña, me voy allá a vivir. Yo le digo, bueno, váyase, pero se va a condenar. ¿Por qué, Stewart? Porque hay muchas almas allá, que son su responsabilidad, y usted, por querer salvarse usted misma, su pellejo y sus familias, está descuidando las almas. Entonces, en este momento, hermanos, todavía no ha llegado el momento de escondernos en esos catatumbas y en esos refugios. No, señor, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelización estratégica. ¿Sí? No se nos escondan. No se nos vayan para las montañas todavía. Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Sí? El Señor dice, huyan a los campos, pero todavía no. Ya pronto tendrán la señal para que huyan. Pero ahorita no. Ahorita es para evangelizar. Ahorita es para cantar. Ahorita es para crear grupos de oración. Ahorita es para regalar rosario. Ahorita es para regalar imágenes. Para entrevistar instrumentos de la Virgen. También. Eso, estarse allá, esto, encerrados en esas casas, esperando que llegue el anticristo. No. La Virgen habla mucho de la evangelización estratégica. Ahorita no tenemos que hablar tanto, tanto, tanto. Tenemos es que convencer con nuestro testimonio de vida y evangelización estratégica. Mire, yo tenía rosarios de todos lados donde viajo y tenía, sin decirle mentira, más de 300, 500 rosarios. Todos distintos de diferentes lugares de donde yo viajaba. Y yo llegaba y mi esposa decía, ¿a quién me trajo? Ya sé, un rosario. Y yo, sí, un rosario. Entonces tenía muchos rosarios ahí. Ella sabía que yo le traía rosarios. Ya después ya le cambié a chocolatinas, a una imagencita, a una camiseta de la Virgen. Después le compraré los muñecos que ustedes venden tan lindos para ella, para mis hijos. Los que venden es un rosario. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santo Corazón. Y te vamos a mandar unos para tus hijos. Santo Corazón. Ay, qué bonito. Ay. Muy lindos. Muy lindos. Yo los he visto por ahí. No se preocupen. Muy lindos y me gusta. Padre Pío. La Virgencita, por supuesto. Luego, luego. Pero sí. Es que no sé si tengo por aquí. No tengo mi asistente. Ay, son bellos. No, yo los vi. Yo dije, ay, qué hermosura. O sea, y eso no se consigue en ningún lado. Están difíciles de conseguir y ustedes los distribuyen. Qué bonito. Son hermosos. Bueno, te vamos a mandar. Tienes que prometer es que los vas a publicar cuando te lleguen. Ah, claro que sí. Acá los promociono acá. Y a ver si alguien compra dos mil para mandárselos a los demás. Ay, mire. Aquí llegó mi asistente chiquita y me trajo uno. Ay, tan lindo. San José. Así es, San José. No, son hermosos. Son parte de los productos de Santo Corazón JM en Instagram para que de pronto revisen las cositas y un regalo de Navidad. Miren mi mano. Y esto es más o menos igual de grande a la mano para que se den cuenta el tamaño que es. Listo. Por favor, sigue, sigue, sigue. Debe de comprar Barbies. Debe de comprar Barbies y toda esa joda. Compren para que sus hijos tengan un encuentro desde chiquitos, íntimos, personal con Jesús. Sí, deberíamos hacer todos como intentaron nuestros padres. Y aquí están los frutos. Después de cascarse, pero aquí están los frutos. Bien. Entonces. ¿Qué sigue, Stewart? Cogí todos esos rosarios y los regalé. Los metí en bolsitas y yo lloraba, yo chillaba porque unos eran de Međugorje, otros eran, bueno, unos eran de perlas, otros eran de madera, eran de diferentes. Y me fui por allá para San Martín, para San Martín César, a un encuentro que tuve con jóvenes y a cada joven le regalé un rosario y todos felices. Y yo por dentro muriéndome, regalando mis rosarios. Pero la Virgen estaba feliz. Luego la Virgen me dijo, despréndete, despréndete, que nada te ate a esta tierra, que tu corazón sea solo de Jesús. Y empecé a regalar mis imágenes. Y empecé a regalar mis imágenes. Y empecé a regalar la de Međugorje. Porque yo tenía muchas imágenes en mi casa. Y por todos lados. Yo tenía imágenes hasta en el baño. Y regalé casi todas mis imágenes. Y unas imágenes muy especiales de otros lados del mundo. Unas botando escarchas y llorando. Y todo eso regalé. Me quedé casi vacío. Regalé hasta mi televisor. Y ya mi directo despierto le dijo, pare Stiguar, todo balanceado, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gracias al Cardenal que me permitió tener el Santísimo aquí en mi capilla, en mi casa. El Cardenal Castrillón, Darío Castrillón, vino a mi casa. Me lo trajo la Virgen de Roma. Y me lo trajo hasta mi casita. Y él me dio el permiso. Me bendijo la capilla. Me permitió tener el Santísimo. Y hace más o menos 10 años, 8 años, tengo el Santísimo aquí en la capilla. Pues con la bendición del Cardenal. Bendito sea Dios. Y gracias al Cardenal y un sacerdote que ya falleció, que fue mi director espiritual, Padre Fernando Ruiz, un sacerdote santico, que él era de la comunidad de San Pablo de la Cruz, de Santa Gema Galgani, pasionistas. Él era pasionista, ya falleció, se lo llevó el señor muy joven. Él me hizo una carta, me ayudó y pedimos como 8, 10 reliquias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Padre? Fernando Ruiz. Fernando Ruiz se llama el Padre. No, no lo conozco. Es que aquí conozco a los pasionistas. Sí, él estuvo en Piedecuesta y luego estuvo en Medellín y luego lo llevaron a Roma y murió allá. Murió allá. Un santo. El testimonio de él es muy lindo. Fue mi director espiritual como dos años. Y él me ayudó a conseguir las reliquias, entonces mandamos cartas como para unas 10 reliquias, 10, 15 reliquias. Pues les cuento que la Virgen es tan linda. Yo no sé cómo lo hizo que terminaron llegando 480 reliquias de santos a mi capilla. Huesitos, cabellos, 480 reliquias. Imagínense. Pedimos solo 9 o 10. Y llegaron todo ese montón. Llegaron muchísimas. De todos los países llegaban. Esos llegaban y llegaban. Servientrega 472. Coordinadora llegaba y llegaban los paquetes con las reliquias. Relicarios. Relicarios. Las custodias con los relicarios. Y las puse todas aquí en mi capilla. Cuando el Señor. Pues yo feliz que me llegan todas las reliquias. Imagínense. Yo que iba a pensar que iba a tener una reliquia ahora menos 480. Entonces el Señor me dijo despréndete. Jesús de Nazaret. Cómo me dolió y cómo lloré. Empezó a llegar sacerdotes. Estíbar es que usted tiene reliquias. Yo estoy construyendo una capilla Santa Rita de Casia. Yo respiré profundo. Yo dije bueno. El Señor me dijo que me desprendía. Yo padre. Tome la reliquia y tome el certificado. Vaya y construya su capilla. Estíbar. Estoy construyendo un santuario del Padre Pío. Yo. Padre. Yo tenía un guante del Padre Pío. Yo. Ay padre. Yo amo al Padre Pío. Es uno de mi santo patrono. Pero padre. Lléveselo. Lléveselo. Luego me llegó una cruz que era el Padre Pío. También certificada. Y llegó otro. Otro. Llegó otro monje. Un ermitaño. Y yo. Ay. Tome. Tome hermano. Lléveselo. Lléveselo. Regalé ciento. Ciento y punta. Ahorita solo me quedaron 384 reliquias. Ay pobrecito le quedaron muy poquitas. Jajajajajaja. Jajajajaja. Pero ¿quién se desprende de una reliquia? Yo tengo una. Pero ¿quién? Jajajajaja. Yo tengo una. Jajajajaja. Despréndase. Despréndase. No porque tengo una. Jajajajaja. No despréndase. No hay que tener nada. Jajajajaja. Ay mire. Ya no le mando esto. ¿Sí ve? Ya no le mando esto. Ay no mándemelo. Qué bonito. No porque tiene que desprenderse. Regalé muchas. Sí. Regalé muchas. Pero estoy contento porque hicieron muchas capillas. Muchas parroquias. Las colocaban de piedras aras. Y bueno. El señor decía despréndase. Y ya luego mi director espiritual me dijo. Pare Stigwar. Ya tranquilo. No. 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 Las imágenes también son de su esposa. Por lo tanto tranquilo. Ya. Ya regaló casi todo. Ya quédese así. Pero como la virgen está linda. Luego me fue llegando más. Yo. Pues la virgen. La gente me empezó a regalar. Me llegó este cumpleaños. Me llegó otra. Y ahorita otra vez tengo toda mi casa llena de imágenes. Tengo imágenes de dos metros. En la terraza. Stigwar. El lugar en el que estás. ¿Qué es? En este momento. Esta es mi sala. Esta es mi sala. Porque yo tengo. Parece una capilla. No. Pues toda mi casa parece una iglesia. Después de darme pena con la virgencita de Guadalupe. De chiquitica que tenía. Que qué oso que mis amigos la hubieran. Ahorita hay imágenes por todos lados. Y mi casa. Toda la tengo así estilo iglesia. Sí. Obviamente pues teniendo también el calor de hogar y todo. Por los niños. Por mi esposa. Pero. Pero tenemos a Jesús en el corazón. Por lo tanto digo. Amén. Usted camina por toda la casa. Qué bonito es tener un altarcito en casa. Todos deberíamos tener un rinconcito de oración. Un oratorio. Un altarcito. Pero también desprendernos. Sí. Eso es lo que más pide el Señor. Cómo nos cuesta desprendernos de lo material. Cómo nos cuesta. Oiga hermano. Oiga hermano. Acaban de escribir un mensaje tenaz para su desprendimiento. Miren lo que dicen aquí. Envíanos a los que estamos en el en vivo. Que les envíe qué. Les envío bendición. Somos 218. Venga. Esteban. ¿Cómo conocí a su esposa hermano? En una conferencia. Me invitaron a la Basílica de Girón. Allí trabajé varios años con los jóvenes. Y me invitaron a una conferencia. Mi esposa no era de la Basílica de Girón. Ella era de Pidecuesta al otro lado. Pero una de mis amigas era de ahí. Y es la prima de mi esposa. Entonces yo primero conocí a la prima de mi esposa. Aquí a mi esposa. Y la prima. Gracias a Dios. La invitó a ella. A esa conferencia. Yo fui. Me subí allá en la tarima. Había muchísimos jóvenes. Habían como unos 500 jóvenes. Porque el grupo de allá juvenil es impresionante. Ha hecho un buen trabajo. La Basílica de Girón con los jóvenes. Y fui a dar el testimonio. Les estoy contando. Hace. Hace 10 años. 11 años más o menos. Y yo dando la conferencia. Cuando vi allá en primera fila. Una morena. Hermosa. Linda. Y yo dije. ¿Será que sí? Porque yo quería ser sacerdote. Yo me metí en los dioses sanos. Yo me metí en los carmelitas. Yo me metí en los siervos del Espíritu Santo. Pero yo sentía que como que no. Que como que no. Yo decía. Será la comunidad. Luego discerní. Y no. No era mi vocación. Me fui para donde oliva. Porque yo le preguntaba a toda oliva. Yo oliva. ¿Será que sí soy sacerdote? Y oliva llega y me dice. Usted va a ser. Busté. Busté va a ser sacerdote. Pero ahora no. En la nueva jerusalén. Sí va a ser sacerdote. Eso me dijo oliva. Entonces ya. Luego vi la morena. Y yo pues penoso. Yo no era capaz de hablar. Yo cuando hablo de Dios. Hablo como una lora. Pero en otras. En otros. Momentos de mi vida no. Entonces. Yo hablé con mi amiga. Y mi amiga me presentó a la prima. Y empecé a hablar un poquito. Pues muy tímido. Y yo le apunté mi teléfono. Y se lo apunté de burro mal. Y le quité un denario que tenía acá. Sí. Le quito yo el denario. Y se lo pongo a las manos a una virgencita. Una rosa mística que tengo por ahí. Y yo le dije virgencita. Ella me gustó. Yo quiero que ella sea mi esposa. Y la amarré allá. En las manos de la virgen. El denario de ella. Y empezamos a hablar. Yo le pedí el ping. En ese momento. O por mensajes de texto. No me acuerdo. Y por Skype. Y empezamos a hablar. Yo no la invitaba a cine. Yo no la invitaba a rumbear. Yo la invitaba a mi casa a hacer el rosario. Yo la invitaba a vigilias de oración. Y ella pues tenía a Dios en su corazón. Pero ningún novio. Le daba esas citas así. De que reza el rosario. De que una vigilia. Estaba saliendo de un noviazgo. Ella también. Y ahí la cogí. La invito a mi casa a rezar el rosario. Entonces empezamos a hacer el rosario. Me acuerdo. Yo no me acordaba. Ella me acordó. Que una vez rezando el rosario. No éramos novios. Éramos amigos. La virgen se me aparece. Y ella estuvo al lado mío. En la aparición. Obviamente ella no la veía. Pero sí sintió una paz impresionante. Ella después se cae. Como en descanso en el espíritu. Fue muy bonito. Y la virgen nos dice. Yo le repetí a ella el mensaje. Y la virgen nos dice. Pronto estarán. Frente a una cascada. Y en esa cascada. Los dos me verán. A mí eso se me olvidó. Con tantos mensajes que me ha dado la virgen. Cuando yo me caso con mi esposa. Fue una locura. Porque pues. Nosotros no tenemos dinero. Yo no tenía dinero para casarme. Les prometo que yo no tenía. Sino 20 mil pesos en mi billetera. Me casé en un monasterio hermoso. En Piedecuesta. Porque las monjitas. Yo les hice varias conferencias. Y las ayudé en oración. Y me dijeron. Estíguer. Estamos agradecidos con ustedes. Sé que se va a casar. Queremos que se case en nuestra capilla. Y nosotros le adornamos la capilla con flores. Yo. Ay hermana. Muchas gracias. Una amiga de oración. Una viuda consagrada. Doña Gesilia de Espinosa. Y Doña Gesilia de Castillo. En paz descanse. Las dos señoras. Las dos señoras. Muy especiales. Aquí son. Eran muy conocidas. Porque eran de muchísima oración. Y traían. Mucha gente de oración a Bucaramanga. Fundaron los congresos marianos. Y ellas tienen unas casas. Hermosísimas. Gigantes. Y. Ellos las alquilan. Valen como 6 millones la alquilada. Yo. No tenía ni. Ni. 30 mil pesos. Yo quiero que usted se case en mi casa. Yo no le voy a cobrar. Yo quiero que usted se case en mi casa. Y allá hicimos. Allá hicimos la reunión. Otra señora nos regaló la comida. Otra señora nos regaló la carpita. Otra señora nos regaló las flores. Yo mismo hice los ramos de flores con mis manos. Con mi esposa pintamos la decoración. Fue algo muy sencillo. Pero muy lindo. No tenía para la luna de miel. Pues todavía se la debo. Si alguien nos quiere regalar la luna de miel que vivan fuera de Bucaramanga. Las aceptamos. Están pidiendo reliquias. De pronto un cambalache ahí. Entonces. ¿Cuál fue la luna de miel? Nos fuimos para el monasterio de mi amigo. Del hermano Pío. El ermitaño. Y nuestra luna de miel fue irnos a un convento. Pero por allá arriba la montaña bien lejos. Y el hermano tan lindo nos dejó la celda de él. La cama de él. Y estuvimos como cinco días en el monasterio. Y el hermano dice. Vámonos todos a bañar. Entonces nos fuimos las monjas. Los monjes. Y mi esposa y yo. A bañarnos. Y yo dije. No. Recemos primero el rosario. Porque eso está muy bello. Este. Allá. Es una cascada. La chorrera le llaman allá. Y yo dije. No. Eso está muy hermoso. Recemos el rosario. Y empezamos a rezar el rosario. Cuando ves que mi esposa cae de rodillas mirando para la cascada. Y yo dije. ¿Y esta? ¿Qué le pasó? Cuando volteé a mirar. Estaba la virgen aparecida en la cascada. Yo también caigo en éstasis. Los dos ahí en éstasis. Y los dos la vimos. Es la única vez que mi esposa ha tenido experiencias. Porque ya. Pues. No ha tenido más experiencias. Y ahí. Eh. Fue impresionante. Eh. Eh. El cielo. El sol. Empezó a danzar con muchos rayos de colores. Caía escarcha. Las piedras del río. Tenían imágenes de la virgen. Impresas en las piedras. Fue impresionante. De todos esos regalos. Y la virgen dijo. Quiero que me pongan una imagen aquí de Lourdes. En ésta. Porque voy a hacer muchos milagros. De sanación. Para que todos se acerquen a mi hijo. Y muy lindo Dios. Porque. Los pocos días llega una familia muy querida de Ocaña. Y redona una virgen como de dos, tres metros de Lourdes. Para ahí. Sin nosotros haber dicho nada. Llega la virgen grandísima. Y allá. El padre muy especial. Pone la virgen allá con el agüita. Y esa fue nuestra luna de miel. Entonces. Con mi esposa ha sido muy bonito. Ella es una mujer muy de Dios. Más fuerte que yo para el ayuno. Más fuerte que yo para muchas cosas. Me mantiene muy en la oración. Y hace ocho años la virgen me da los estatutos. La espiritualidad. Y me revela todo lo de una comunidad reparadora. De un grupo. De oración de reparación. Y empezamos a fundar la comunidad de reparadores de Jesús y Eucaristía. Que yo tenía en la mente. Que era un grupito de oración en mi casa. Que quería la virgen. Una comunidad de reparación. Estamos presentes en Bucaramanga. Estamos presentes en Cali. Estamos presentes en Cúcuta. Estamos presentes en Lebrija. Estamos presentes en Italia. Estamos presentes en Estados Unidos. Y sigue creciendo. Lo que yo pensé que era un grupito de oración. Empezó la virgen a fomentar el espíritu de la reparación. Fomentando el que ya estaba con Santa Margarita María de Alacob. Entonces es muy bonito. Porque la virgen me revela un escapulario largo. Que llevamos con el cíngulo. Que es el que recibimos en la consagración. Y el logo. Son los dos corazones. Un la espada de San Miguel. Y la hostia alrededor con las espinas. En este lado. Colgamos el rosario. Y en el otro. El Cristo. Cuando me visita. Un predicador que se llama. Pablo Vivas. Que es muy especial de la virgen. Él se sabe. El tratado de la verdadera devoción. De San Luis María de Guión de Monfort. De memoria. Y llega y dice. Estíguer. ¿Y usted de adónde sacó ese escudo? ¿Y de adónde sacó lo del rosario y el Cristo? Yo le dije. No. Todo eso lo reveló la virgen. Dice. Es que San Luis María de Guión de Monfort. Dice. Que los apóstoles de los últimos tiempos. Tendrán el Cristo en la mano. El rosario en la otra. Y los dos corazones en el pecho. Y yo dije. Pues yo no he leído nunca el tratado de la verdadera devoción. Lo voy a leer. Pero esto fue la virgen. Entonces. Empieza esta comunidad de reparación. Mi esposa es consagrada como reparadora de Jesús y Eucaristía. Empieza la conversión de mi familia. Que es impresionante. Llega el Santísimo a mi casa. Hay muchos milagros eucarísticos. Hay muchos milagros con las imágenes. Pero mi familia poco conocía lo que me pasaba a mí. Empecé a abrir mi corazón y le conté a mi mamá. Y mi mamá me dice. Usted está loco. Mi mamá llamó a mi tía Sandra México. Y le dijo. Este igual se enloqueció. Eso. Dice que ve la virgen. Qué locura. Que ya no sé qué. Y ahí me llama mi tía. Y me dice. Que tenga prudencia con su mamá. Porque todavía no entiende lo que le pasa a usted. Mi tía sí entendía. Porque es de mucha oración. Tiene que morir una prima. De tres meses de nacida. Yo le profeticé a mi familia. Y les dije que por favor la bautizaran. No me hicieron caso. Porque no eran de Dios. Les dije más de cinco veces. Que por favor la bautizaran. Y hasta le dije la fecha. Dios no da fechas. Pero en esos casos que son tan fuertes. Les dije. Y ese día. ¿Qué les dije? La niña tuvo muerte súbita. Muerte súbita. La niña fallece de tres meses. Mi primo me pegó en el pecho. La esposa. Mi tía. Yo sabía. Y yo les dije a ellos. Antes de que muriera la niña. Que la bautizaran. La bautizamos ya en el ataúd. Pero eso fue una señal. Para que mi familia. Sensibilizara. Y empezara a creer. Y poco a poco. Con revelaciones. Que yo le contaba a mi familia. Empezaron a creer. Yo decía. Mire. Oremos mucho por Chile. Cuando terremoto en Chile. Terremoto en Chile. Yo por favor. Oremos mucho ahora por Haití. A los tres días. Terremoto en Haití. Entonces. Por cositas así. Mi familia empezó a creer. Pero yo hablaba. Y no me creía. Entonces yo decía. Diosito. Mande a alguien de afuera. Para que crean. Y venía un sacerdote. Y les decía. Exactamente lo mismo. Que yo les decía. Y todos al cura. Si le creían. O venía otro instrumento. Un mensajero de la virgen. Y decía. Exactamente lo mismo. Que yo les decía. Y a él sí. Y a mí no me creían. Nadie es profeta en su tierra. Qué duro. Se evangelizara. La misma familia. Hermano. Pero. Pero. Pero ahí se hizo la obra. Hay una señora. Santa. Que llama Gilma Colmenares. Ella. Me dio a mi evangelización. Yo viví con ella un tiempo. Y ella evangelizó al padre cancelado. He evangelizado a muchas personas. El padre la nombra mucho a ella. Porque. En la casa de ella. Fue que le hicieron una liberación al padre. Fue muy fuerte. Y ella fue la que le ayudó. Para irse a México. Y todo. Y él es sacerdote. Gracias a ella. Y a otras señoras. Que viven ahí en el poblado. En Girona. Entonces. Mandé a mi papá para allá. Mi papá el alcohólico. Mi papá el loco. Mi papá el que no creía en nada. Fue tocado por Dios. Ahorita. Toda mi familia está en Dios. Por todo esto. De orar tanto en el Santísimo. Y de consagrárselos en el vientre de la Virgen. Mi papá duró mucho tiempo. Ser coordinadores de proclamadores en la parroquia. Mi mamá. Orante. Orante. Por los abortos. Por los niños no nacidos. Y todo lo de la armada blanca. De los niños. Y eso. Mi hermano. Muy metido en la oración. Mi tío. Que era. Pastor protestante. Que me partía las imágenes. Y todo. Cuando yo me convertí. Tuvo. Una ruptura sentimental. Muy dura. Y ahí. Yo lo cogí. Y él era el que más me criticaba. Que. Que yo era mozo del cura. Que yo era homosexual. Que yo estaba con las viejitas de la Legión de María. Para sacarle plata. Para. Para que fuera mi sugar. Para que sí. Todo eso. Yo lo cogí. En la depresión. Y yo le dije. Dios tiene un plan para ti. Y ahorita mi tío. Tiene muchos dones y carismas. Le ayuda a los sacerdotes exorcistas. Es predicador. Tiene grupos de oración. Mis tíos se casaron. Mis primos. Hicieron la primera comunión. A todos los bautizaron. Y mi primo. Que le murió la bebé. Y yo le dije. Tranquilo. Dios le va a dar muchos más hijos. Y tuvo tres más. Yo soy padrino con mi esposa de uno de ellos. Mi familia ahorita está totalmente en Dios. Me faltaba mi abuelo. Que llevaba 40 años siendo espiritista. En diciembre yo dije. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Que mi abuelo sea espiritista. Yo. Eso. Aquí llegaban los brujos. Los satánicos. Los espiritistas. A pegarme. A insultarme. Yo dije. No más señor. Reclamo a mi abuelo para ti. Ya me cansé. Te lo. Lo reclamo del espiritismo. De las garras del mundo. De las garras de Satanás. Y lo sumerjo en ese sagrario. Eso fue en diciembre. Se enferma a mi abuelo. Ahorita en este diciembre pasado. Diciembre del 2020. Ahorita. Se enferma a mi abuelo. Le dio una maluquera terrible. Se cuestiona. Empiezan a tener problemas económicos. Llevo yo al hermano Pío allá. Y empieza la señora y la hija a entrar en las cosas de Dios mucho más profundo. Se le muere el esposo. Bueno. Muchas cosas fuertes. Y todos los de esa casa de mi abuelo empezaron a acercarse a Dios. Faltaba mi abuelo. Cuando llegué y dice mi nono. Me quiero confesar. De una. Les dije. Váyase en de una. Se fueron para la montaña acá de los ermitaños. Y lo coge ese padre de la montaña. Que es tan especial. Que es un ermitaño. El padre Elías. Y empieza. Pa, 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 pa. Y le ayuda. Y me llama a mi nono. Mi hijito. Ya me confesé. Ahora qué hago. Yo le digo. No, no. Parta todas esas imágenes santeras a su Gregorio Hernández. Queme todos esos libros de espiritismo. De santería, de brujería, de todo eso. Cogieron todo eso. Lo sacaron. Lo quemaron. Mi hijito. Ya. Yo le dije. No, señor. Faltan unos libros. El señor me muestra que usted tiene unos libros por allá guardados. Saque todo. Saque todo. Queme todo. Pues él me llamaba por teléfono. Pero el señor me mostró que todavía tenía cosas. Quemó todo. Sacó todo. Es un hombre de rosario diario. De eucaristía. De oración. Lo atacan mucho en la mente. Ha tenido que tener pastillas relajantes. Y todo. Pero sigue ahí fuerte, fuerte, fuerte. Porque los satánicos y todo eso lo siguen molestando porque se salió de ahí. Dice que reclaman, ¿no? Que lo reclaman por cuando estuvieron sumergidos. Yo lo hice así. Señor, te reclamo. No, no, pero digo, el mal también como que, o sea, ¿por qué se me salió cuando estuvo al servicio de él? Entonces lo va a molestar si baja la oración. Tengo entendido. Claro. Imagínate, 40 años sirviéndole al espiritismo. Entonces ya hacía parte del inventario del infierno. Por lo tanto, le pertenecía a Satanás. Ahora ya le pertenece a Cristo. Sí, le pertenece a Cristo. Estíbal. ¿Qué? La, la... ¿Tu esposa de pronto para conocerla? Está en la capilla. Voy a ver si viene. Sí. Ah, buenísimo. Ve. Y yo quiero preguntarte ahorita algo. Bueno, creo que no me estás escuchando. O sí, sí me estás escuchando. Yo ahorita quiero preguntarte algo que me contaron. Y me imagino, pues no sé si de ahí viene todo el tema de la comunidad. También son reparadores, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Reparadores de Jesús y Eucaristía. ¿Qué fue lo que pasó ahí para recibir ese mensaje de ser reparadores? Jesús. Pues son cosas muy místicas, muy íntimas. A ver. ¿Puedes o no puedes? No tanto. Listo. Entonces no te preocupes. Sí, sí. Listo, listo, listo. Son unas experiencias muy fuertes con la Eucaristía. Pero fue un llamado. Dejámoslo en que fue un llamado directo a que tenían que ser reparadores de la Eucaristía. Directo. Sí. Y están preguntando también. Estudiado por Ricardo Castañón. En presencia de más de cinco sacerdotes que hacían parte de todo eso de la arquidiócesis y eso. Y por muchos más sacerdotes. Ok. Y este. ¿Cómo se hace para pertenecer como tal a la comunidad? ¿Quién llegó la esposa? Llegó la morena. ¿Cómo es que le dijiste? La morenita, la morenita. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Qué tal todo? Un gusto. Ay, mucho gusto. Me alegra mucho estar acá compartiendo un momentico con ustedes. Dios te pague por prestárnoslo un rato porque sabemos que están allá en oración y de pronto también, pues bueno, una hora para los niños. Gracias por permitirnos conocer de lo que el Señor ha hecho con ese hombre y con ustedes. No, gracias a ustedes por esos espacios tan bonitos. Qué bendición, la verdad, estar compartiendo el amor de Dios con tantas personas que lo necesitan. Sí, lo necesitamos porque definitivamente necesitamos alimentarnos del Señor día a día. Dios te pague. Que él nos pregunta que cómo hacen para reparar. O sea, nosotros como reparadores, ¿cuáles son esos llamados que nos da la Virgen? ¿O qué hacemos? ¿O cómo puede la gente entrar a la comunidad a reparar? Pues la reparación es hacer de nuestra vida un acto de reparación. Entonces es ofrecer todo lo que nos pasa a Dios en reparación a los ultrajes que se cometen con él, los ultrajes con la Santa Eucaristía, reparación de tantos pecados que hay en el mundo. Entonces cualquier oración la podemos hacer como un acto de reparación. El Santo Rosario, la Eucaristía, cualquier acto del día, una obra de la misericordia, obras de caridad, incluso hasta lavar la losa o a barrero, hacer oficio. Es un acto que le podemos ofrecer a Dios como reparación por tantos pecados que hay en el mundo. Pues a nosotros nos dictó un libro de oraciones, sí, con coronillas, con letanías, con actos de perdón, que son pues para reparar, que eso es lo que hacemos dentro de la comunidad. Pero como tal, nosotros no nos reunimos un día para orar, sino es todos los días, en todo momento que reparamos, hasta porque nos duele. Es como ofrecer, ofrecer todo por reparar. Fantástico. Gracias. Estíbar, es que te he quedado, en una parte te pregunté, había siete libros, hay siete libros escritos, ¿cierto? Sí. Ahí no me despedí tu esposita, se me desapareció. Por allá está. Que un abrazo. Ella tiene el grupo, ella tiene hoy el tema de evangelización en la comunidad. No, y que muchas gracias. Qué pena que miré para arriba y cuando miré para abajo ya no estaba. Este, siete libros, pero ¿puedes mencionar cuáles son esos siete libros que tienes como tal? Los tres son de mensajes, son más como proféticos. Los tres primeros. Ajá. El otro es de toda la parte de revelación de la espiritualidad reparadora, donde está el carisma, donde está, bueno, toda la parte de la comunidad reparadora. El otro son puras oraciones que ha dictado la Virgen. Oración contra la depresión. Oración, todas esas las encuentran aquí en el libro. Algunas, como las que yo veo que son como más recurrentes. Oración para consagrar los hijos. Oración, bueno, ese es de oración. El sexto son dictados de Santa Margarita y de San Miguel Arcángel de como enfocar nuestra vida de oración a través de la adoración eucarística, a través de la reparación. Y San Miguel dicta mucho la parte del combate espiritual. Por ejemplo, aquí pude poner uno de esos mensajes que dio San Miguel y él nos decía que por qué no hacemos la oración de San Miguel en la misa, al final de la Eucaristía. Entonces nos invitaba a seguir haciendo esa oración. Bueno, no lo encuentro, pero aquí estaba. Y nos explica que por más que haya oscuridad y por más que el mal hasta se haya infiltrado en la iglesia, que lo llamáramos, que lo pidiéramos, que gritáramos tres veces, quién como Dios para que llegara a él a combatir esos diablos que están dentro de la iglesia, atormentando la cabeza de todos nuestros sacerdotes y cardenales y hasta el Papa y bueno, todo. Entonces tenemos que llamar a San Miguel Arcángel para que combata la iglesia, para que la defienda y a San José. Y el último, el séptimo, es lo más bello de todo lo bello, que es la Nueva Jerusalén. Eso es algo que uno se derrite de amor. Uno se derrite de amor. Paola, este igual, repíteme por fa, el número telefónico, tu Facebook, porque antes de que pronto sigas comentando lo del libro, porque creo que ha llegado más gente y es importante para que sepan dónde conseguir los libros. El libro 316-46-17-9-18. Ahí le dan información de los libros, de las imágenes, de los rosarios de la Divina Maternidad. O por Facebook, Stewart Orduz, o María Madre de Dios Divina Maternidad, por Facebook. María Madre de Dios Divina Maternidad. Ahí salen todos los, bueno, todos no, algunos mensajes que me permiten compartir, las devociones, oraciones, las coronillas. María Madre de Dios Divina Maternidad en Facebook. Entonces estamos en el séptimo libro. El séptimo libro es un regalo del cielo. Oremos para que Dios lo permita conocer pronto y que mi director espiritual me dé el permiso, porque es todo lo de la Nueva Jerusalén. Muchos hablan de los días de oscuridad que vienen, del aviso, del anticristo, y bueno, todo eso que ya lo sabemos. Pero ese libro habla de la Nueva Jerusalén. Por eso yo soy tan tranquilo y estoy tan feliz de que esté pasando todo este churrusquero, porque después de toda esta oscuridad viene lo más bello, lo más lindo, lo más hermoso, que es la Nueva Jerusalén. Va a estar Jesús, va a estar la Virgen Santísima con nosotros. Todos la van a ver, todos lo van a poder tocar, todos lo van a poder abrazar. Jesús va a caminar con nosotros nuevamente. Las paredes son de oro. Van a ver ángeles. Es hermoso todo lo que viene en la Nueva Jerusalén. Que si nosotros lo vamos a vivir, no sé. Por ahora solo sé que nosotros vamos a vivir el aviso y todo lo que viene. Pero ya la Nueva Jerusalén y eso, no sé si lo vamos a vivir. Cojanlas, cojanlas, que estoy mandando por allá visitos en lo que voy hablando. Entonces, y el octavo me lo va a dictar, porque ahorita en Marilandia, que estuve hace como 15 días, estábamos ahí cuando estaba con mi amigo Cayetano, que tiene un apostolado muy lindo con los rosarios, que se la pasa regalando rosarios por toda Colombia. Estaba con Cayetano y Nancy. Ellos son de la cofradía de Nuestra Señora del Santo Rosario. Él es de Cúcuta. Y estábamos con él en Bogotá cuando la Virgen le pone en el corazón que no fuéramos de una. Y la señora me dice que sí, que tenemos que ir a Marilandia. Era mediodía de un lunes festivo. Qué locura uno salir de Bogotá por vía Villavicencio un festivo. Pues nos fuimos. Eso nos recorrimos allá unos lugares de la montaña. Hicimos de todo en ese carro y llegamos a Marilandia a las 4 de la tarde. Subimos las escaleras. Pues estaba cerrado, pero nos permitieron entrar a nosotros, porque Cayetano era de los hijos de la Madre de Dios. Nos dejaron entrar. Subimos las escaleras, porque allá en la parte de arriba hay un Cristo grandísimo. No recuerdo el nombre. Y usted tiene que subir muchas escaleras para llegar a ese Jesús alto, que lo espera uno con los brazos abiertos. Hicimos la coronilla y la misericordia. Y cuando subo el último escalón, ¡pum! Entro en éxtasis. Cayetano y mi papá dicen que yo me pegué tremendo totazo en la cabeza con unas piedras del piso. Yo nunca siento nada. Yo entro en el amor de Dios. Y ahí tuve una experiencia muy linda del corazón de Jesús gigante, gigante, gigante. Bueno, eso es una premisa, eso no lo había contado. Un corazón gigante, 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 gigante. Y empieza a bombear. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quedo así. Encima del corazón había una llama de fuego y el fuego era así, fuego vivo, una fogata, fuego. Y encima del fuego una cruz de madera. Le podía ver bien todas las grieticas de la madera. Y de la cruz empieza a chorrear sangre que caía al fuego. ¡Bum, bum, 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 bum! Y el corazón se abre. Cuando se abre es una luz, luz, luz. Entro y veo a los ángeles con trompetas gigantescas tocando las trompetas. Unos eran con campanas. Las campanas son exorcísticas. Nosotros las utilizamos mucho con los sacerdotes. Los sacerdotes exorcizan las campanas y las tocamos y los demonios nos aguantan. Por eso tantas ideologías y tanta gente contraria a la fe han mandado a quitar las campanas de las iglesias o prohíben que las iglesias toquen las campanas porque son exorcísticas. Entonces veía a los ángeles tocando las campanas. Fue impresionante. Y en la mitad del corazón, por dentro, había una cuna de luz y había un cordero. Yo miro el cordero y es impresionante. Es Jesús. Y empecé a verlo así como que el cordero y el niño Dios. Cordero, niño Dios. Cordero, niño Dios. No sé cómo explicarlo porque allá no hay tiempo ni espacio. Era así. Yo veía el cordero y el niño a la vez. Y el niño me alza los brazos. Pues yo bien, pues ya lo había alzado, pues yo bien así lo alcé. Cuando lo alcé, él me abraza y me pone la manito aquí. Eso fue ese poquito. Me abraza. No me dijo nada. Simplemente me abrazó. Ahí llega la Virgen, la Divina Maternidad y con el manto rosado nos cubre a los dos como si fuéramos sus pollitos. Y el niño Jesús entra en mi corazón. Fue un fuego que lo necesitaba. Lo necesitaba porque necesitaba necesitaba un avivamiento porque 13 años uno se cansa. En 13 años uno ya tiene muchos desiertos espirituales, muchas noches oscuras. Y con todo lo que está pasando a veces uno se desmotiva, tantos ataques y todo. Y necesitaba ese fuego en mi corazón. Y fue muy lindo. Y ahí la Virgen me coge de los dos brazos y me dice, te tengo una nueva misión. Quiero que me construyas un santuario. Te voy a dar una finca. Y esa finca vas a construir un santuario. La señal es que la finca tiene rosas. Rositas. De pronto rositas chiquitas o grandes no sé. Y yo quedé así. Yo le dije, ¿yo de adónde voy a sacar para una finca? Si debo mi casa y mi casa es chiquita. No tengo, a veces ni para el mercado. Que acá son tres chinos que comen como un batallón. Y nosotros. Entonces no tengo para el mercado. Y ahora sí, usted me pide una finca. Y ella se sonríe y me dice, ay pobre Virgen conmigo, porque yo hablo muy santandereano. Y la pobre Virgen me llega y me dice, yo te lo voy a dar. Pídele al Espíritu Santo. Yo te voy a dar todo. No te preocupes. Dios tiene todo listo. Y en ese lugar, frente al árbol, tú me vas a ver en visión. Porque ya pronto viene solo una aparición. Pero a pesar de que solo te quede una sola aparición, me vas a seguir viendo en visión espiritual y en locución interior. Y ahí te voy a editar tu último libro. Y luego me levanté y estaba en el piso en Marilandia. Entonces no sé dónde sea ese lugar. No sé dónde sea esa finca. No tengo ni idea. No tengo, en este momento, creo que tengo como 70 mil pesos. Porque hoy me tocó hacer mercado y me quedé sin nada. Y dejo, chinos comen más. No sé dónde va a salir esa finca. A comprar libros, a comprar libros, a comprar libros. Libros, libros, libros. Yo no me preocupo por nada. Llevo 13 años viviendo en la misericordia de Dios. Renuncí a mi trabajo. Trabajo hasta el martes. Ya no voy a trabajar más en la clínica. Entonces, una cuñita, el que quiera terapias psicológicas privadas, me escribe también. Soy psicólogo del área clínica. Entonces, ahorita voy a trabajar solo privado porque necesito hablar de Dios también en las sesiones. Y en la clínica no me lo permitían tanto. Entonces, yo no puedo ser un psicólogo más del montón, ni psicólogo del mundo. ¿Por eso renunciaste? ¿Por qué no te permitían hablar de Dios? Renuncié porque eso me quitaba mucho tiempo. Hacer tantas historias clínicas, atender tantos pacientes, y no podía descuidar mi misión. Ya no me quedaba tiempo ni de ir al baño. Entonces, entre atendiendo mis pacientes de la clínica y de la universidad y atendiendo gente de oración, no me quedaba mucho tiempo de atender más gente de oración. Y estaba descuidando la comunidad, estaba descuidando muchas cosas. Entonces, cinco sacerdotes en cuatro días me dijeron, Stewart, sin conocerse ni sin saber todo, me dijeron, Stewart, ya creo que es momento de que renuncie, ya es momento de que no descuides tu misión, sigue adelante con tu misión. Yo le dije, padre, yo pienso porque tengo tres hijos, tengo cinco sacerdotes viejitos que me toca ayudar, y tenemos la obra de la Guajira, pues esa obra de la Guajira se hace sola, porque ya la Fundación Mujer y Hogar ha sido muy bendecida, y muchos benefactores ayudan para la Guajira. Pero padre, o sea, usted me está diciendo que no trabaje mis hijos. Y después yo dije, yo soy como pendejo, ¿cómo así que yo confiando en el mundo y que me paguen un sueldo cuando Dios paga mejor? Aquí me pagan en pesos colombianos, Dios me paga en dólares celestiales, y yo prefiero el cielo que el mundo. Renuncié, renuncié, eso sí, allá todos quedaron en shock, y mis jóvenes y todos los de la universidad, pero necesito más tiempo para las cosas de Dios. Pero como también me toca sostenerme, los que quieren terapia psicológica, ya saben, me pueden contactar. Pero ahí están preguntando, y hay varios que quieren, ¿a qué número? Por Facebook, escríbame por Facebook, y ahí cuadramos, porque es que por WhatsApp, es muy difícil, porque todavía no he sacado mis pacientes anteriores de la clínica, y me voy a confundir. Escríbame por Facebook, por favor. Repítelo otra vez el Facebook tuyo, por favor. Stewart Orduz, S-T-E-W-A-R Orduz. Listo, ahí queda otra vez para los que preguntaban. Bueno, Stewart, entonces, recibiste este último mensaje de una, ¿cómo se llama? de una finca, de un refugio, no, es que refugio. De pronto, sirva también para eso. La mierda, sí, de un santuario. ¿Y qué vas a hacer en este instante? ¿Renunciaste a tu trabajo? Ya le dijiste, bueno, al vídeo de yo siempre, pero ahí tenías como ese... Como esa entradita fija, como ese colchón fijo que lo tenía ahí. Sí. Y ahora dijiste, ya señor, voy a trabajarte a ti. Sí, ya le dije... Bueno, 100%. Llevo, llevo así, realmente trabajé en la clínica dos años, sí. Realmente llevo 13 años en las cosas de Dios. Por lo tanto, llevo 11 años viviendo de la misericordia de Dios. Hasta ahorita fue que empecé a trabajar hace dos años. Como tal en la clínica dos años. Siendo psicólogo, pues bueno, tanto tiempo y siendo asesor, pues muchísimo más. Ok, ok, listo. Sí, bueno, ya saben los que también... Es que ahora estuvieran aquí cerca, por teléfono se pueden hacer este tipo de consultas porque... Son virtuales. Virtuales. Se pueden hacer virtuales. Y necesitamos siempre, o sea, es difícil conseguir un psicólogo católico comprometido. Es muy duro. Doctor, tengo ansiedad. Haga mindfulness. Haga yoga. Abra chakras. Abra reikin. Voltee la cabeza. Claro. De acuerdo. Estupideces de la nueva era. No, tómese esto, que eso le ayuda a los X, Y. No, no, es terrible, es terrible. Entonces... Haga meditación trascendental. No. Por aquí tiene clientes. Mire, yo he estudiado muchísimo la nueva era y la alejo totalmente de mis terapias. Mis terapias son muy, muy a lo científico porque me gusta ser muy serio en la psicología, pero muy espirituales. ¿Qué yoga ni qué nada? Reza el rosario que le da toda la paz que usted necesita. De esas pepitas comemos mucho. Qué pendejadas se están sacando ahorita en el mundo. Y se me vienen encima un montón de psicólogos, compañeros, amigos, colegas. Y hay hasta padres, ¿no? Hasta padres que hacen temas de meditación y toda esta cosa. Yo vi uno, perdón, y de verdad me dio, ya me lo había comentado mi esposa, y hasta en canales de televisión lo... lo muestran ya como hace un padre diciendo que camine a meditar y así con las piernas cruzadas, la gloria, esa posición esa, o sea, es terrible, hermano. Por ahí en un arquidiócesis que no quiero nombrar, todos los curitas con el obispo y todo el cuento haciendo yoga, abriendo chakras en un encuentro eclesial arquidiocesano. y alguno de esos eran de la conferencia episcopal de cierto país, de cierta arquidiócesis, imagínense. Acá hay un padre que se sorprendió un poquitico, pero padre, no es por caer encima, es que tristemente sí se ven todas estas cosas en varios lugares. Mira, este hijo le acaba de contar otra. Yo vi un comercial de un canal de televisión que yo hice una entrevista para ese comercial cuando llegué y vi lo que este padre hace aquí cerca de mi casa. Y digo, no, 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 yo les escribí, ¿cómo es posible que ustedes alienten a estas cosas? Tenemos que ser profetas, con mucho amor y caridad, pero tenemos que ser profetas. Sí, 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 Estibar, gracias por hablarles sobre eso. Estibar, algo que sientas que ya para ir terminando que debamos tocar, comentar, ¿qué? No perdamos la esperanza, eso es lo más importante. Por favor, por más difícil que esté la marea, recordemos que el que está en la barca es Cristo y así este calladito haciéndose el dormido está ahí teniendo el control de todo como le hizo a los apóstoles. Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de la iglesia, Dios tiene el control del país, Dios tiene el control de nuestro matrimonio, Dios tiene el control de nuestra familia. No perdamos la esperanza, todo lo que pase por más oscuro que sea tiene un propósito en la voluntad de Dios, ni siquiera el demonio. Él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que Él hace. Sí, yo peleaba con la Virgen una vez, pues yo hablo así pero obviamente yo nunca peleó con ella pero yo sí le decía ¿por qué el demonio me pega tanto? Y ahorita Oliva me dice que el demonio me va a pegar mucho más que antes, ¿cómo usted va a permitir eso? Y me dice la Virgen Dios lo permite, son vejaciones porque tú me pediste al principio de tu misión que tú querías ser siempre humilde y que querías ser siempre puro. por lo tanto para que seas humilde y puro Dios permite que el demonio te golpee tan fuerte y te ataque por la iglesia y que te ataque por otros lados. ¿Por qué? Porque así te vas a volver humilde, porque así te vas a aferrar a la cruz de mi hijo. Eso le pasaba a muchas personas, al padre Pío le pasaba, el demonio le pegaba para que él fuera humilde. Entonces cuando nos llegan todos esos ataques es el Señor perfeccionándonos. Imagínense este burro con tanta gente que lo busca y que hay este igualcito de la Virgen tan lindo y me cogen los cachetes y cualquiera se le sube al pedestal y el burro tumba a Jesús para que lo aplaudan a él. No, siempre burro, siempre burro, siempre el que lleva al Señor. Yo no soy el importante, yo soy el lapicero, el autor que escribe es él. Entonces todo eso me lo ha venido conservando, a veces sí tengo unos ataques fuertes en todo eso de la soberbia y de la impureza porque es muy fuerte todo eso como está ahorita en el mundo de las tentaciones pero la Virgen me ha ayudado mucho en eso y todos esos ataques es por eso. Entonces si le han hecho brujería glorifique a Dios por esa brujería que le hicieron. Si está en una crisis económica glorifique a Dios por su crisis que si renunció al trabajo y está desempleado como Juan Pablo bendito sea Dios que está desempleado como Stiguar un desempleado más de Colombia bendito sea Dios si sus hijos si sus hijos están en las drogas glorifique a Dios bendita crisis bendita crisis que nos pasa porque eso nos acerca más a Dios es que hay muchos predicadores y yo he compartido tarima con muchos predicadores que solo hablan de abundancia y prosperidad y cuando yo paso la gente se pone un poquito triste porque después de tremendo espectáculo con payasos con colores y bombas de prosperidad y amor de vengan aquí y deje para de sufrir y prosperidad llegas Stiguarcito con la espiritualidad de la cruz con la espiritualidad de la reparación con la espiritualidad del ofrecimiento y a nadie le gusta a nadie le gusta esa espiritualidad porque todos quieren ver a Jesús resucitado y todos quieren ver a Jesús transfigurado pero nadie lo quiere ver en la cruz nadie lo quiere ver crucificado y sin cruz no vamos al cielo porque la cruz es la llave que abre las puertas del cielo si llega sin cruz no entra no entra entonces no tengamos miedo de la cruz ¿sí? católicos estamos cansados estamos agobiados esto del COVID nos cerró las iglesias llenó de pánico los sacerdotes pobrecitos también estamos en crisis en muchos aspectos pero sigamos fuertes no perdamos la esperanza ¿sí? dice la Virgen María al final mi corazón inmaculado triunfará que esa sea la frase que nos sigue animando y hay una frase en la Biblia que me encanta alcen vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación ya viene el Señor a liberar el mundo de todos estos ataques infernales a la familia a los hijos con la televisión con tantas ideologías satánicas que hay alcemos nuestra cabeza porque se acerca nuestra liberación ves ánimo fortaleza no nos enfoquemos tanto en lo malo seamos apóstoles de la esperanza contagiemos a todo el mundo de la esperanza de Jesús de la valentía metámonos en la cabeza somos guerreros y hacemos parte del ejército de la Virgen María hacemos parte del ejército de la Virgen María ese es el mensaje principal que vengo a darles hoy aquí la reparación y la esperanza bendición hermano gracias lo he recibido muy fuerte también estos últimos días y creo que muchos de los que están aquí saben lo que he intentado hacer durante este tiempo bueno lo que lo que he intentado es tratar de hacerle caso al Señor y el mensaje y te lo comenté a ti es como ya no más dolor ya no más confusión ya se sabe lo que está pasando ahora es venga pero viene lo bueno pero viene lo bueno porque por ahí dicen y he escuchado que los santos darían lo que fuera por estar aquí viviendo estos momentos que nosotros estamos viviendo que se iluminó por ahí que se iluminó por ahí por acá yo tengo el mensajito de la Virgen lo leí ahorita vamos a ver si lo encuentro creo que que fue la Virgen chon 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 bueno están tantas cosas bellas y a la vez que nos envían a ayunar acá creo que fue San Miguel Arcángel bueno no lo encontré pero el mensaje decía que los santos de estos tiempos iban a ser mucho más grandes que los santos en toda la historia de la iglesia entonces imagínese usted un padre Pío imagínese usted un San Pablo imagínese usted un San Francisco de Asís y que diga el Señor y la Virgen y San Miguel que los santos de estos tiempos van a ser mucho más bienaventurados que los que ya han existido pues para que sean mucho más elevados más grandes imagínese la prueba también más dura deben ser los tiempos más duros por eso es sí claro por eso escribió aquí Paola la cruz es la perfecta cicatriz del amor ¿verdad que esa cruz es la que tiene? sí gracias gracias por compartir este espacio tan hermoso hermano que Dios te siga fortaleciendo que te puedas mantener con los sacramentos encima para que aquel no te friegue tanto hermano si te friega pues bueno que te dé la gracia de soportar gracias por lo que haces por todos nosotros de verdad que creo que todos quedamos en compromiso de orar por ti de orar por los sacerdotes de acoger con amor las cosas que nos comunicaste porque muchas veces necesitamos que nos las recuerden todo el tiempo porque a veces las sabemos pero vuelven y se nos olvidan uno a veces habla también la gente vuelve y pregunta lo que uno ya dijo pero bueno en el amor creo que uno puede seguir haciendo las cosas hermano nada mil bendiciones aquí estamos en lo que podamos servir a todos ustedes Dios me los bendiga ánimo ánimo en oración aprovechemos los sacramentos los sacramentos que nos mantienen fortalecidos creo que es lo más importante en este momento no sé después vamos a llorar lágrimas de sangre porque vamos a querer recibirlos y no los vamos a encontrar aprovechémoslo ahorita aprovechémoslo así es sí también es parte de los avisos que hay pero bueno sin miedo con fe con esperanza con el amor y su merced bonito carajo estiguacito caray mi chino querido el chico el chico ah perdón mano oiga mano oiga eche una abracioncita por allá no pingo si este es pingo usted no alcanza el toche el toche es uno de cúcuta eso eso haga pingo bien vamos vamos a pedirle a la virgen que nos acompañe esta bueno aquí tengo la virgen del carmen pero es la madre de los jóvenes entonces me gusta con ella más es la misma nos va a tocar hacer un peluchito de Santo Corazón claro sí claro bien vamos a orar vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos regale su Espíritu Santo gracias al Señor porque realmente he sentido la presencia del Espíritu Santo durante todo este encuentro y y el Espíritu Santo tocando allí los corazones las mentes inquietando inquietando también los corazones qué bonito Señor hoy te quiero glorificar oh Dios te quiero ensalzar te alabo te adoro te glorifico aquí en este santísimo sacramento donde nos acompaña Señor desde este sagrario te pido que iluminen nuestras familias desde este sagrario te pido que iluminen nuestros corazones nuestros jóvenes Señor nuestros niños protégelos de los ataques del mundo Señor gracias gracias Señor porque te glorificas gracias porque el tiempo de los milagros no ha terminado gracias porque el tiempo de la esperanza no ha terminado gracias porque tu misericordia se sigue desbordando Señor hay muchos que dicen que llegó el tiempo de la justicia no Señor no todavía estamos en tiempos de gracia y tiempos de misericordia bendito sea el Señor gracias Señor por este encuentro hoy te quiero te quiero pedir por todos los que están escuchando los que están viendo este encuentro Señor hoy te pido que los visites a sus casas tú eres omnipresente omnisciente omnipotente ve y visítalos a cada uno de ellos Señor abrázalos llénalos de tu ternura de tu amor que experimenten tu dulzura y la dulzura de esta bella madre Jesús hoy te pido que sanes a los enfermos que liberes a los oprimidos Señor que desconsuelo a los agobiados mire Señor hay tantos que están cansados y agobiados en este caminar te pido que les regales tu amor tu cercanía revive Señor sopla tu aliento de vida sobre estos corazones que necesitan de ti da luz en estas noches oscuras dale de beber agua viva a estos que llevan desierto espiritual y en el nombre poderoso de Jesús se sanan todos los enfermos pero Señor si ellos necesitan esa enfermedad para convertirse para seguir en el camino y para reparar no lo sanes no lo sanes pero si no necesitan esta enfermedad sanalos Señor sanalos ten misericordia Señor y sanalos enfermos sanalos enfermos libera a los oprimidos Señor hay varias personas que están escuchando eso que están pasando por procesos de liberación hoy te pido Señor que los liberes llamo al santo cura de Ars a San Pío de Pietrelchina a San Ignacio de Loyola y a todos los santos exorcistas santos sacerdotes Juan Pablo II Juan XXIII todos los santos padres para que hagan oración intercedan por estas personas para que hoy sean liberadas de los lazos del cazador para que hoy sean liberadas de todo lo malo Señor sana y libera a tus hijos Señor hace dos mil años la gente con solo tocar tu manto quedaban sanos convertidos llenos de ti aquí no tenemos tu manto Señor no lo tenemos pero tenemos algo más grande que tu manto que es tu cuerpo sangre alma y divinidad en los sagrarios desde el sagrario más cercano Señor abraza toca sana que millones de millones de millones de rayos eucarísticos salgan de los sagrarios sanando liberando y ungiendo a tu pueblo Señor que haya un derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros sobre nuestras familias Señor hoy te pido Señor que mires benignamente a Colombia libéranos del comunismo que se aproxima que ya está ganando cada una de las alcaldías y que llega a la presidencia Señor en tu nombre Señor te decimos ten misericordia Padre por tu hijo ten misericordia de Colombia que nos reine el comunismo en Colombia que reine tu sagrado corazón Jesús y el inmaculado corazón de María en Colombia Colombia le pertenece a María Colombia le pertenece a Jesús Colombia es del Padre Celestial Señor te glorifico y te ensalzo Rey de Reyes y Señor de Señores hoy te pido Señor que en este momento abraces a tus hijos mamá mamita hoy te pido madre que visites a tus hijos madre trae paz a estos corazones el Espíritu Santo tu esposo sea derramado sobre ellos te pido que abras tu vientre de par en par consagrando a cada uno de los que están escuchando esta oración y a sus hijos a sus familiares a sus matrimonios que todos queden consagrados en tu vientre mamá indara falash indiro limila arrandarava indiro halava indori mirah andai vashiro ara halavandi siro limila ave 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 maría ave 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 maría está pasando algo muy hermoso en este momento el Señor está tocando nuestras vidas nuestros corazones hay personas enfermas de los ojos hoy el Señor empieza a tocar los ojos hay una persona enferma de los riñones hoy el Señor pasa su mano poderosa sobre sus riñones hay una mujer que no ha podido quedar en embarazo hoy la Santísima Virgen María le regala esa gracia el soplo de vida de Dios del Espíritu Santo dando fertilidad dando fertilidad bendición para estas familias que hoy reciben la fertilidad de Dios hay muchas personas en este momento orando muchísimo por sus hijos el Señor está bendiciendo a sus hijos la Virgen los consagra en su vientre confiemos en el Señor tengamos esperanza y fe gracias Señor gracias Señor gracias Señor hay seis personas enfermas de las piernitas el Señor está tocando esas piernas y una de esas señoras va a tener un testimonio muy grande de sanación de sus piernas gracias Señor te alabo y te bendigo te ensalzo hay que orar mucho por Bogotá oremos mucho por Bogotá hay que purificar el Señor va a purificar Bogotá oremos mucho por Bogotá oremos 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 reparemos hagamos penitencia y una oración por Bogotá oremos mucho por Chile oremos mucho por Chile Dios Santo oremos 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 por Haití oremos 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 Señor oremos oramos te consagramos todo el mundo los países todo el mundo todas las ciudades a ti oh Dios gracias Señor por este encuentro gracias Señor gracias gracias madre por estar abrazando esta bella familia cada uno de sus hijitos Dios Santo gracias gracias madre porque eres tú la encargada de esta familia esta familia que tiene un ángel grande hermoso el ángel de la familia aparte el ángel que tiene cada uno de la guarda hay un ángel de la familia cuidándolos protegiéndolos nunca les falta el pan en su mesa nunca les falta el pan espiritual sigan adelante están cansados agobiados sigan adelante van contra el mundo van a recibir cachetadas bofetadas escupitajos mucha gente se va a ir pero sigan adelante hablando siempre la verdad hablen siempre la verdad sin miedo a nada hablen la verdad porque el señor vuestro dios les respalda les respalda les respalda todas sus obras bendito sea el señor el señor les da la providencia gracias señor consagro a estos niños a estos bebés y a todos los que estamos aquí y a sus familias al vientre de la divina maternidad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el cielo se abran dos y que caiga una lluvia de gracia y bendición sobre todos nosotros y que esa bendición se extienda a todos nuestros familiares amigos vecinos ahijados seres queridos reciban la bendición bendición amorosa de nuestra madre esta bendición maternal esta bendición de la mamá de los jóvenes la divina maternidad que la virgen nos bendiga a través de la santísima trinidad y que nos sumerja siempre en ella ella es el arca de la nueva alianza ella es el refugio de estos últimos tiempos que el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 y amén 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 dios te pague hermano a ustedes dios me los bendiga noches especiales hemos tenido que el señor nos ha puesto aquí para bendición de todos gracias de nuevo por ese sí steward a todos ánimo que la lucha la lucha no es mala como lo dijo steward la cruz no es mala hay que recibirla porque pues cuando no entendemos y somos un poquito torpes cerrados pues ahí viene la cruz entonces no es mala para nada porque pues el señor nos quiere rescatar entonces dejémonos rescatar por dios que todavía se puede que lindo eso que dijiste hace un rato todavía es tiempo de misericordia no gracias hermano oren mucho por mi por favor oremos muchos unos por otros oren por mi oren por la comunidad reparadores de jesús eucaristía oren por mis sacerdotes y por todos los apostolados que estamos haciendo de reparación y que este mensaje compártanlo compártanlo sin miedo yo antes tenía muchísimo miedo ahorita sigo siendo miedoso pero ya la virgen le da uno más tranquilidad ya o sea ya o sea hay muchos sacerdotes que respaldan esta obra muchos obispos el cardenal castrillón en paz descanse que realmente esto esto es del cielo ¿sí? y no me da miedo nada ya si estamos con Dios sigamos adelante oren mucho conmigo y oran por ustedes con la virgen al lado y lo consciente y el izá pues si usted dice que tiene miedo la verdad nos da mucha esperanza yo soy una gallina completa yo soy imperfecto yo soy muy pendejo en muchas cosas pero la virgen es muy linda y muy tierna y ella es nuestro refugio amén amén bendiga muchas gracias bella familia la virgen siempre les tiene ese manto encima protegiéndolos sigan adelante sigan adelante el mundo los va a querer callar algunos sacerdotes lo van a querer callar pero ustedes sigan gritando porque la iglesia es santa muchos sacerdotes santos muchos obispos santos laicos santos no nos dejemos apagar por malos testimonios sigamos adelante amén Dios te pague y también pues obviamente nos encomendamos en las relaciones de todos este igual un abrazo para todos que a la esposita que gracias y a la comunidad por prestarnos a este hombre que Dios y la Virgencita tienen tan consentido gracias de verdad yo sé que aquí todos agradezco en nombre de todos aquí está mandándote muchos mensajes la verdad son muchos mensajes los que te mandan de gracias no sé si los alcanzas a ver pero salen no los alcanzamos ni a leer porque son demasiados te mandan muchos corazones yo no sé manejar eso entonces no me sale nada no sé oiga mano toca que saca un cursito por allá sí 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 es que yo todo es en el facebook instagram lo abrí por ustedes y por Sharon que entonces no no sí o sea yo es facebook esto no lo sé manejar todavía ya luego voy a empezar a checheriar es que esto es para gente joven hermano sí 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 yo tengo alma de cucho hermano un abrazo un abrazo y a todos abrazos besos la virgen los bendiga lluvia y bendiciones amén amén gracias gracias feliz noche gracias cualquier cosa Ey